¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos de WoW. Hoy en día, y como prometí en el anterior video, toca hablar de un tema importante. Algo que se establece durante la pequeña historia sobre Anduin y sobre lo que estuvo haciendo mientras ocurría toda la expansión de Dragonfly. Para los que pudieron ver el video, sabrán pues que existe un personaje, un granjero, llamado Rodrik. Una figura importante para la reconexión quizás de Anduin con su deber y su labor como líder de la alianza y la rey de Ventormenta. Pero una de las cosas importantes que le dice Rodrik a Anduin fue la de que en algún punto, en algún momento, Anduin deberá encontrar a alguien con quien pueda abrirse. Con quien pueda hablar de todas sus dudas, sus preocupaciones, alguien que lo apoye y que crea fervientemente en él. Y que pese a sus propias falencias o dudas, esta persona pueda sostenerlo en sus momentos más difíciles. Claro está, Rodrik no habla directamente sobre una pareja, sino de alguien que esté ahí pues para Anduin en sus momentos más oscuros. Pero por supuesto, se puede llevar tranquilamente a la idea de que va a tener una pareja. Alguien que lo escuche, que lo atienda y que más importante que todo, que crea fervientemente en él. Actualmente existen algunas candidatas como pareja de Anduin. Y no, mis bros, no es Rathion. No, ya paren con eso. Quizás estas parejas no están fuertemente pues ligadas a él dentro del lore, pero sí han habido algunas que otras conexiones por ahí que va a ser interesante repasar. Por ejemplo, tenemos a Tess Kringris, hija de Gen Kringris. En algún momento se consideró a ella como una buena potencial pareja para el joven príncipe. Pero en las últimas historias de WoW, la misma Tess reconoce que no sería una buena pareja para Anduin. Pese a los deseos o quizás los sueños de Gen Kringris de que algo así suceda. Pareciera pues que esta pareja simplemente no está destinada a ser. Por otro lado tenemos a Taelia Fordragon, quizás una de las más fuertes contendientes para ser una posible futura pareja de Anduin. Sabemos que Anduin considera a Bolvar Fordragon como un segundo padre, como un ávido portador de la luz y como un símbolo de sacrificio. Durante la ausencia de Varian, Bolvar de hecho estuvo ahí siempre para él. Así que por esto mismo Anduin de por sí ya tiene un cariño especial por Taelia Fordragon. Quien de hecho también ha demostrado una empatía peculiar por el nuevo rey de Ventormenta. La última vez que los vimos juntos, Anduin le había prometido invitarla a Ventormenta para hablar de su padre, para contar historias sobre Bolvar, para tener buenos recuerdos. Prácticamente la invitó a ver Netflix. Pero esto nunca se dio, ya que inmediatamente después ocurrieron los hechos o los eventos de Shadowlands. Lo que ahora nos lleva a la idea de Anduin reapareciendo para War Within y encontrándose con muchos otros humanos en la zona de Casa Algar. En este caso, humanos de Arati, que se separaron hace mucho tiempo atrás y han estado trabajando desde otro punto del mundo. Son de hecho una civilización aparte que poseen su propio líder de la luz y que parte de estos se quedaron varados en esta zona de Casa Algar. Aquí mis bros entraré levemente en spoilers, ya que no contaré nada importante del desarrollo y la historia de la zona, pero sí sobre un personaje en específico que vamos a conocer allí. Y esta, asumo ya muchos la conocen o la han visto, es por supuesto, Fairin Lothar. Una familiar, al menos por el apellido, de Anduin Lothar, el considerado el último de los Arati. Anduin Lothar era pues el original León de Ventormenta. Un héroe como pocos, quien debido a su línea de sangre y las tradiciones de los Arati, pudo convocar a los altos elfos a luchar junto a los humanos en las guerras en contra de la Horda Orca. Tan grande fue su legado, que el mismo Varian Wrynn le puso el mismo nombre a su hijo, llamándolo de manera completa Anduin Lain Wrynn. Lain, por supuesto, en honor a su abuelo. Sabemos que el estado actual de Anduin es uno en el que se está desvinculando momentáneamente de la luz. Él está dudando de su propia fe, y si de por sí la misma luz le respondería si es que él la llama. Dentro de todas estas dudas, va a llegar a la nueva zona de santificación, nombre para mis bros de España, o a la zona de Cristalia, nombre para mis bros latinoamericanos. Esta zona es una de las más hermosas que se han hecho dentro de WoW, y una que, como ya sabemos, estará poblada por esta gente de Arati, quienes tienen una fuerte conexión con la luz. Aparte de tener también un cristal enorme, que sirve como un sol artificial, y que les brinda pues de calor y vida a todos sus habitantes. Es aquí donde Anduin tendrá contacto con Firing Lothar, quien asumo, si es que es legítimamente una descendiente de los Lothar, reconocerá el nombre de Anduin, y quizás le muestre mayor atención al Rey de Ventormenta. Sabemos que ambos tendrán muchos diálogos, parte de la historia estarán haciéndola juntos, y será clave para lo que estaremos viendo más adelante con el mismo Anduin. Y aquí es donde se despierta la duda, mis bros. Firing Lothar podría ser tranquilamente también una buena pareja para Anduin, alguien que entiende sobre su fe de la luz, que comprende sobre la pérdida, que entiende cómo uno puede llegar pues a este lado oscuro de su historia, pero que aún así puede encontrar un camino para encontrar otra vez la luz. Firing Lothar es una muestra viviente de esta idea, y quién mejor que ella para confiar en Anduin y mostrarle el camino, aparte obviamente de la conexión de los Lothar y de su propio nombre. Pero si solo vemos eso, estaría perfecto. El problema llega después, con la idea de los Lothar como tal, y la conexión de esta familia con los Rin. Ya que originalmente, Baria Rin es el hijo pues del ya mencionado Leng Rin, y de la reina Taria Rin. Una reina de la cual no se tenía información antes, y que recién durante Crónicas Vol. 2 fue canonizada dentro del lore con este nombre, Taria Rin. Pero Taria Rin originalmente apareció por primera vez en la película de Warcraft. Quizás la reconozcan pues por ser la reina que aparecía bastante durante la película, y por tener esta tez morena. Esto es súper clave mis bros, y digo que es clave porque dentro de la película, Taria Rin es hermana de Anduin Lothar. Si la canonización de este personaje ocurrió después de la película, y dentro de Crónicas Vol. 2, cabe la posibilidad que ligeramente hayan también canonizado la conexión de estos dos personajes. Y si ahora tenemos a una Firing Lothar, cuya tez, cuya piel también es morena, genera aún más conexión entre estos dos personajes, y la posibilidad de que sean familiares lejanos. Pero si esto se cumple, quiere decir que Anduin también posee parte de este legado de los Lothar. Posee sangre de este antiguo y legendario reino, haciéndolo un familiar lejano de Firing Lothar. Dándonos así la posibilidad de tener una relación un tanto norteña, o quizás si viven en Estados Unidos, un tanto sureña. Pero ustedes entienden, aún así la idea de Anduin Lothar, siendo hermano de Taria, no ha sido confirmado del todo como canon. Pero cabe mencionar que esto pues salió originalmente de la película de Warcraft, y aquí sí era hermana del legendario guerrero. Sería interesante ver qué cosas hará Blizzard con ambos personajes, pero así no sea quizás su pareja. Podría ser una prima o una tía lejana para Anduin, con quien pueda generar esta conexión necesaria, y esta confianza que va a utilizarla pues para conectar otra vez con la luz. Quizás ya no como un sacerdote, pero sí tal vez posiblemente como un paladín invocando el fuego purificador, que veremos cómo lo utilizan los mismos Zahrati. La historia está evolucionando mis bros, está que se pone más compleja, pero no quizás desde un punto cosmológico de poderes prestados y demás. Sino que más bien de las líneas de sangre, de los reinos que existen, y de las conexiones inclusive de las mismas facciones. Habrán muchas cosas geniales que ver en War Within, y una de ellas será pues esta conexión entre Anduin Rin y Firing Lothar. Y quizás el misterio de qué han estado haciendo los Zahrati alejados de todo el mundo, y en un territorio que actualmente desconocemos. Quizás por fin, la zona tan mencionada anteriormente de Avaloren, aparezca por fin dentro del juego. El lugar al que casi nadie ha logrado llegar, y mucho menos regresar, y que sabemos que solo un pirata elfo de la noche, llamado como Boras Canoches, logró tal hazaña. Pero no sabemos nada de él por ahora tampoco. Así que quizás se cumpla todas las profecías si por fin conozcamos a Avaloren, y veamos este reino humano perdido en el tiempo. Así que ahí lo tienen mis bros, Anduin tendrá una relación interesante con este personaje de Firing Lothar, una que aparte de ser una Lothar tal cual, también está mezclada con algo de elfo. Un personaje lleno de misterios, y alguien que podría volverse muy importante para la historia, muy importante para el reino de Ventormenta, y quizás para el mismo Anduin Rin, que sabemos pues le gustan los morenos. Pero bueno mis bros, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video, y como siempre no se olviden de darle un me gusta al video, y suscribirse al canal. También activen la campana de notificaciones, y quizás asegúrense pues de colocar que los avise de todas las notificaciones, que a veces se pone de manera parcial, y solo les avisa sobre algunos videos. Pero por ahora me despido mis bros, pero como siempre, sigan siendo igual de geniales. Chao. Chao.